A ver, vamos a elegir la ropa de Claudia Este top, el que nos pusimos ayer, este Ah, eso está bien Muy buenas niños Poyer, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos un día más a una entrevista que le voy a hacer a mi nueva amiga Claudia Gavere Yo aplaudo y eso Aunque ya nos conocíamos, pero bueno Hoy he sido medio novia Es verdad, hoy has sido medio novia En la escena que teníamos, tenía que hacer de novia por un día Bueno, preséntate para la gente que no te conozca, que será poca Mi nombre artístico es Claudia Gavere Fui actriz Durante un año, 2017 Y ahora vuelvo Y me estreno con Jordi Soy de Barcelona, aunque me crié En Málaga, Andalucía Y tengo 24 años ¿Y a qué edad empezaste? Pues a los 21 Bueno, pero en ese tiempo que rodaste hiciste muchas escenas Sí, sí, la verdad es que sí O sea, trabajo no me faltó en esa época Era que grabé Y ahora ya pues tampoco te va a faltar Porque ya que has vuelto Hoy una conmigo, mañana otras dos Ya ves El especial 4 millones Mira, del primer vídeo a 4 millones Sí, además era también mi primera para Realty King ¿En serio? Esa sí Porque solo trabajaba para Brasers Pero ya me dejaron también trabajar para Realty King Y sin mojos Que pertenecen a la misma empresa Así que pues por eso Y esa fue la primera Vale, o sea, nos falta grabar para Brasers ¿Cómo se pronuncia? Se pronuncia Brasers Es que la gente latinoamericana dice Brasers Y me dicen que no sé decirlo yo Ah, vale Que no sé pronunciarlo Pero es que todos los ingleses y americanos dicen Brasers En el año que estuviste hiciste bastantes escenas Es que fue muy fuerte porque en plan Yo estuve en mujeres Bueno, yo hice p***o Estuve en mujeres luego Luego hice p***o Y salí en la portada de interview En la portada de primera línea En la portada de clima E hice un montón de escenas Y me acuerdo que salí en el mundo deportivo Como en plan Que fue toda una revolución Porque es que fue en súper poco tiempo O sea, fui a mujeres y hombres con 18 años o 19 Y estuve nada Un día Entonces, luego, al cabo de un año o dos Hice p***o Y luego volví a mujeres y hombres Claro, y yo grabé tres programas Y cuando salió el primer programa Todo el mundo Buah, estas que horas va a haber Entonces pensaron Como que no era compatible Joder ¿Sabes? Y ahora te apetece otra vez Pues ya tomártelo en serio Y hacer muchas escenas Y todo eso, ¿no? Sí, sí, o sea En plan, la primera vez que lo hice Fue como muy... Que me daba igual Todo en plan Iba Bueno, vale, esta vez Pero ahora como que Si que me lo quiero tomar más como trabajo Antes me lo tomaba como por diversión ¿Sabes? Vengo, ruedo y me piro Y si no me llaman mal Me enazuda Ahora pues me gustaría En plan, ya que me he metido dentro Pues currármelo, ¿sabes? Que hacerlo bien Sí Es que a mí me hizo ilusión Porque el primer año Cam Lauder subió como una lista De las más vistas de España Y yo salí la tercera Y a mí me hizo mucha ilusión eso ¿Sabes? Y entonces si estabas tan bien Y todo eso La gente se preguntará ¿Por qué la dejaste? Porque viene el típico tío de turno Que te enamoras O que te enchochas Y que te dice que Tu trabajas una mierda Y que lo dejas Y lo deje Y ahora que vuelves Pues que es lo que te gustaría hacer ¿Viajar por Europa? Me encantaría Bueno, que ahora con lo de la pandemia Y esto y el virus Sí, ahora está complicado Pero a mí me encantaría ir a Estados Unidos Pero en Estados Unidos Por el tema de los autobuses ¿Puedo ir o no? Sí, sí, puede ser Pues vamos a ir Un poquito Vamos Vale No es pase todo Pues me encantaría viajar La verdad Porque en el momento O sea, en la fecha esta que estuve en el p*** Me fui una vez a Praga Y no viajé más Y la verdad que me encantó La experiencia de viajar Y conocer gente Y estar todo el día grabando Me gustó un montón Me has cambiado mucho en estos tres años No, me ves igual Parecida, sí Sí, sí, te veo más o menos igual Ay, mira Nosotros así A ver si nos vamos a cargar Ya Pues lo que te contaba Que Podemos terminar así la entrevista ¿Y tú cuando me conociste? ¿El día de la Reality Kings? ¿O ya habías escuchado hablar? No, yo te había visto ya por Twitter Y todo eso ¿Ah, sí? Ya te tenía fichada ¿Ah, sí? No me lo habías dicho esto Claro, hombre Yo ya voy echando el ojo Qué guay Lo que pasa es que Esa vez fueron con tres chicas Estaban más repartidos Ya, yo ese día estaba celosía Sí Sí, porque yo digo Lo quiero para mí Y estaba ahí Y yo ¿Qué iba a hacer? Ya Bueno, pues no sé Podríamos seguir hablando Pero Tenemos que recoger y todo Y ya te he preguntado así lo básico ¿Hay alguna pregunta Que te haces un olvidado? Es que no me he preparado Las preguntas esta vez Que me auto-pregunte yo Algo que te pregunten siempre O por la calle Bueno, que reconocen Sí Lo peor de todo fue En plan Estar comiendo con mi abuela Y que vengan Porque a ver Mi abuela lo sabe Pero es como un poco raro ¿Sabes? En plan Joder, si estás viendo Que está mi abuela delante No hace falta Sí quiero decir Que cuando voy con un chico Al lado nadie me dice nada Pero voy sola Y todo el mundo me reconoce Es muy fuerte eso No sé si es que cuando hay un chico Como que lo respetan o algo Y dicen Pues no voy ni a saludarla O qué Pero de fiesta O sola por la calle Y sí que me reconoce Tenemos que irnos a la hueta por Madrid O por Barcelona A ver qué pasa Vamos a ir apuntando aquí en Paranmás Vamos por separado y luego nos juntamos Oye, yo seis y tú A ver qué te imaginas Y luego ¿Quién liga más? Que entonces ya me ganas de goleada Bueno pues Me alegro de este día que hemos echado Yo también Mañana tenemos que echar otro ¿Ocho qué? ¿Otro qué? Bueno, otro día Otro día otros dos Otros dos trabajillos Sí Es como nos cuesta de trabajar Sí Qué difícil, ¿eh? Que muchas gracias por todo Que me lo he pasado muy bien Gracias a ti Y espero que se haya gustado A todos la entrevista con Claudia No te las has currado Las preguntas Me estudié al guión del otro Parece un niño bueno Bienvenidos a nuevo BTS Esta vez Paramojos Volvemos con las producciones Parece que vayamos a ver un partido juntos Pues bueno, como veis Estoy aquí con Claudia Babel otra vez No paramos, ¿eh? De hacer escenas juntos Pues sí Hoy vamos a grabar Paramojos En la calle Y está lloviendo Bueno, ahora ha parado un poco Pero bueno, no pasa nada Porque así se te moja la camiseta Y se te transparenta Y eso mola Vale Y vamos a empezar ya mismo Porque ya hemos preparado todo Así que vamos a salir por aquí Vamos a buscar una calle Donde podamos consumar Bueno, pues nada Quedaos en este maravilloso día Y a ver qué tal se da la cosa Segundo día contigo ¿Ya estás preparada? ¿Has ganado hoy? No sé, tengo miedo Sí, pero yo no eres mi novia ¿Hoy que toca? Pues hoy eres el seleccionista O sea, lo que estoy cada día Saldremos a la calle Lo haremos por ahí Hay que buscar un sitio y tal Encima, tenemos que hacerlo en la calle hoy Esto va a ser un problemón, ¿no? ¿O no? Bueno, podemos hacer como que vas corriendo Con la camiseta ahí mojada Sí Sí, sí, el rollo encaja Vale, perfecto Vamos corriendo ahí Con la camiseta mojada ahí Que se me está mojando A ver, vamos a elegir la ropa de Claudia Vale, short Sí Vale Oye, sonado Es otra vida, short Vale, ese puede valer ¿Y camiseta? Este top El que nos pusimos ayer Este Ah, ¿ese está bien? Sí Ese, ese, yo creo que está bien A ver si voy corriendo por la calle Y se me escapan Quédate así ¿Quieres saber de qué va la escena? No ¿No quieres saberlo? Pues nada No, explícamela Vale, pues empezamos ahí Pues mírame la cara Te estoy mirando la cara Empezamos, que es muy difícil Es que es imposible No te voy a llamar más Vas por la calle andando Y yo te sigo con la cámara Y te digo Te puedo hacer un reportaje Y me dices tú Que muy difícil Me estoy poniendo nervioso Que guay Después de estar con 400 mujeres Te pongo nervioso Sí Sí ¿Qué va mal? Sí, bueno Que la convenzo De que me enseñe Sus grandes atributos Aquí en la calle Y al final Nos vamos ahí abajo Bueno, ¿estás preparada para grabar? ¿Y tú? Yo sí ¿Tú? A ver si es verdad Vale, ¿lista? Acción Hey, hello ¿Qué quieres? ¿Qué tal? No, que soy reportero Estoy haciendo una entrevista Pues quería preguntarte sobre Desinitivismo ¿Vas a traer posta? ¿Vas a traer posta? ¿Vas a traer posta? ¿Vas a traer posta? Si dices que no se sienten Estas atribuyas Por ejemplo A quitarte la camiseta Y secarte No las puedo ver Un poco Nos hemos acabado Sí Y como podrás notar He acabado mojada Nos ha llovido a mitad de la escena Sí, bueno Al final Al final Faltaba ya Pues Soltar los calostros Pero bueno Por lo menos La hemos podido terminar Dios mío Por favor Tenéis que verla Porque yo creo que Merece un premio este año O sea Pasaba gente Y ha llovido un montón Un montón Es que encima No era de esto Que cae un poquito Que chispea No, no, no Ha caído de golpe Y estábamos ahí Bajo la lluvia Y hemos terminado ¿Te lo has pasado bien? Mucho Entre ayer y hoy Ha sido buena la experiencia Sí Bueno pues nada Ni os podias Espero que os haya gustado El vídeo Seguid a Claudia en Instagram Claudia Babel Punto oficial Y Twitter Claudia Babel X Otro nuevo día más De rodaje Cada uno En tu duradidad En mi duradidad Todos los días Pasa alguna cosa Pues nada Espero que os haya gustado El vídeo Si ha sido así Dadle like Por favor Dale like Ahora Y suscribíos Y todas esas mierdas Venga prepárame la cena Jordi Vale Recuerda Ven y apoyen No pichas cortes Adiós amigos Nos vemos en el próximo vídeo Buah pero te has mojado mucho eh Un montón ¿Y qué vas a hacer ahora? Pues irme corriendo a mi casa Pero no sé Ah juez Pero es que me gustaría hacerte una entrevista Sobre el exhibicionismo Como el ¿Vas a playa nudistas? Puede que sí ¿Sí? Sí Y te quitas el ordenador Y todo ahí ¿Y a qué se va la playa nudista? Pero no te da vergüenza Es que te veo vergonzosa Pero te atreverías Por ejemplo Si dices que eres exhibicionista Te atreverías por ejemplo A quitarte la camiseta Y secarte Y no las puedo ver un poco ¿Quieres verlas? Sí